Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales cuarto grado, formación geológica de Costa Rica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a empezar. Costa Rica forma parte del círculo o cinturón de fuego del Pacífico, que son las tierras jóvenes del mundo más activas desde el punto de vista sísmico y volcánico. Formación geológica. Hace poco más de 100 millones de años, el territorio que hoy día comprende a Costa Rica no existía. En su lugar se encontraba un canal interoceánico de poca profundidad que separaba a América del Norte de América del Sur. Lo primero que se formó, luego de millones de años, fue su arco externo del Pacífico, formado por Guaracaste y Rivas Nicaragua, así como la península de Santa Elena y la isla del Caño. Posteriormente, el cordón montañoso secundario y la fila brunqueña. Todo esto se formó por procesos diastróficos en el fondo del océano, que formaron lentamente algunas crestas. Todo esto hace 100 millones de años. ¿Sabías qué? ¿Qué son los procesos diastróficos? Son los movimientos de sentido vertical y son también conocidos como formadores de continentes, porque levantan o hunden lentamente gran parte de los mismos. Arco interno. Luego de un periodo de inactividad, hace 30 millones de años se inicia una nueva actividad tectónica y volcánica. Nuevos levantamientos formaron un arco interno de montañas, lo que formó primero la cordillera de Talamanca. Así como las cuencas de Tierra y Limón. Posteriormente se forma la cordillera de Tilarán o Sierra Minera. Hasta que hace un millón de años, se formó la cordillera volcánica central y la cordillera de Guanacaste. Así como los valles, el general Cotobrús y el valle central. En esta etapa, desapareció el canal interoceánico. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva. Y nos vemos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.